Files Go es una aplicación lanzada por Google que permite liberar espacio de un dispositivo móvil de una manera muy sencilla, pero cuenta con otra función que posiblemente haya pasado desapercibida para muchos usuarios, y es que da la posibilidad de enviar archivos a otras personas sin tener que utilizar Internet. La única condición es que el usuario que recibe el archivo se encuentre cerca del usuario que lo envía, ya que la aplicación utiliza la tecnología Bluetooth para funcionar. Para hacer llegar un archivo a otra persona a través de Files Go, el primer paso es instalar y abrir la app en el dispositivo móvil. En la pantalla principal hacemos clic en la pestaña Archivos que aparece en la parte de abajo. Una vez dentro de esta pestaña buscamos el tipo de archivo que queremos enviar y lo seleccionamos manteniendo el dedo pulsado sobre él. Cuando el archivo esté seleccionado, hacemos clic en el icono de compartir que aparece en la parte superior derecha. En ese momento se abre un nuevo menú donde pulsamos sobre la opción Enviar a amigos que… y acto seguido seguimos los pasos que nos va indicando la propia aplicación. En el primer uso de Files Go es necesario introducir un nombre de usuario para que podamos ser encontrados por nuestros amigos. Es imprescindible que la otra persona tenga instalada y abierta la app, ya que en ella se le abrirá la opción de Recibir cuando se le intente hacer un envío. Una alternativa muy útil para el tradicional envío de mensajes de WhatsApp sin tener que dejar el contador de datos móviles a cero.